Música Emocionantes, así han sido las últimas noches para los vecinos de Belén La Palma gracias a los conciertos que les está brindando la cantante Eva Mora desde el balcón de su casa con música popular, vallenato y canciones que llegan al alma dice que la tarima más impresionante en la que se iba a parar la tenía en su propio hogar a las 8 en punto se abre el balcón para el concierto el público enciende las linternas desde sus ventanas y balcones desde allí reportan sintonía y se emocionan con la voz de Eva Mora la primera vez que cantó desde el balcón de su casa no imaginó que sería el escenario más emocionante que jamás habría pisado la primera noche que di el concierto no me había bañado, estaba en pijama o sea, eso fue lo más natural y maravilloso del mundo música que sin importar la pinta ayuda a amenizar la noche llena el alma, nos tiene contentos acá, que lleguen las cuarentenas que sean conciertos desde un décimo piso que se canta con la esperanza de volvernos a encontrar esto me ha dejado que debo aprender a vivir un día a la vez y así lo estoy haciendo no sé qué va a pasar luego se me ha ocurrido de pronto hacer un tablado en la calle en algún momento con todo el barrio, no sé, vamos a ver qué pasa al final el reconocimiento es para la cantante para quienes se quedan en casa y también para quienes buscamos emocionar por estos días vamos a darle un aplauso así súper fuerte a esta gente linda de Teleantioquia que hoy está aquí ¡y arriba! ¡Gracias!